ahi estaba arriba para que mire donde tiene el perrito porque está dormido amarrón todo 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 y le voy a enseñar este este es el de la otra hija mire este es el de la otra hija ellos están bien afectados si porque son las primeras casas ajá todos los hicieron si casi perdieron camas todo todo ropa todo perdido la tristeza si hasta aqui son las casas pero aqui van a venir a ver lo que es en lo que es el río todas estas casas desde la primera tormenta quedaron desabilitadas por completo hasta aqui he llegado verdad hasta aqui he llegado para que miren toda esta basura que esta aqui es porque no he llegado hasta aqui todas estas casas desde la primera tormenta quedaron desabilitadas por completo pero es que luego vuelve a venirse a vivir la gente aqui usted pero es que aqui vivia gente siempre en esta esquina siempre bueno cuando yo vivia aqui siempre ha habido gente aqui no pero ya no vive nadie ajá desde la primera tormenta ya no se ve nadie aqui esta casas van a andar solas la acrecentada yo me imagino ya no se ve el agua lo que está yo me imagino corriendo mirad aqui porque se siente como flojito flojito ajá y nos derrumbamos no pasa nada que pegrilo esta mas yo me lo voy a llevar esta mas yo me lo voy a llevar esta mas yo me lo voy a llevar Sí, pero aquí desde la primera tormenta que hubo La desarmó todo acá Mira, aquí está fregada de dos formas ¿Por qué? Sí, ajá, aquí peligroso, derrumba Y le vienen a caer acá Mira, niño, ¿dónde anda Don Johnny? Pero por lo menos ahora es este muro Aquí vivía una señora morenita Me acuerdo yo, una familia completa Y no estaba este muro A ellos cada vez se les metía el agua Cada vez se les metía el agua Era como otra vez empezar a trabajar Ajá, empezar de cero Esto es todo el año de acá Y ahí sube, pues, la cartera No, aquí en la pequeña No creo Ah, no hay una Desde ahí arriba de aquí Sí, desde ahí arriba de aquí Es como nosotros, cama Es aventurero Donde no hay tobogán Pero esta no está mi idea Oye, qué pasó Aventurero y después hablamos con la más nacida Ajá, ajá Este es el anterior No, así nos agarra Este es el anterior Ellos andan viendo en la delicada Ah, la delicada Ajá Y ustedes no están aquí Ajá Ellos están ayudándolos El cuencho ¿Ah? El cuencho Es bueno Imagínate que llega hasta allá Y pasa aquí por esta barda Es que todo lo que espera ahí Sí Quiero sacarme las migrañas Las migrañas Las migrañas Hasta aquí Todo esto es la parcela 1 Ajá Y la poza donde me asustaron No tiene como una cosa así Carina en su corazón ¿Cómo no? O sea, al ver todo Y o sea, imagínense que usted vivió en este lugar Pero gracias a Dios Y que ahí existe un mal espíritu que asusta a niños La mano peluda Vaya, es que aquí no había en estas casas Nada, 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 nada de esto La última era esa Así como la iglesia Que ahí creo que era una iglesia O eso, había Ajá Entonces, todo esto era zona verde O sea, era monte lo que había Ajá Entonces, aquí estaba la bajada para esa poza Cabalito Ahí nos mira la playita Ajá Entonces, nosotros bajamos Veníamos Vivíamos en la Sí, ya le conté Vivíamos en la En la primera casita aquella que les dije Que estaba así de pequeña Ajá Ahí arriba Entonces, este Teníamos unos amiguitos pequeños Que veníamos a andar así corriendo Y a andar jugando, ¿verdad? Ah, no Nos habían mandado a buscar arena Para hacer una mezcla Porque ahí el río deja arenita de esa Que deja ahí Entonces nos habían mandado a buscar arena Entonces le dijimos a los niños esos Que vinieran con nosotros Estábamos con la edad de esta niña más o menos Entonces De repente empezamos a meter una vara Una vara de bambú así A apoyar la poza Y cuando vimos que empezaron a saltar huesos Así como de gente o de niños Así de la poza, ¿verdad? Ajá O sea, era verano Entonces había menos agua Y el agua estaba más negra Más sucia Se pone como verde oscura esta agua Cuando está Cuando no llueve Entonces Peor, ¿no? Eso está clarito Es normal ¿Está limpia? Sí, está limpia Se pone verde Pero un verde oscuro ¿Como verde? ¿Como negro? ¿Entre negro? Ajá Como así Sí, algo así Pero verde oscuro No, porque el moho es como cafecito ¿Como así? ¿Como de lana? Un verde Un verde 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 de lana Pues así Chusco No, ese es verde de lana No, ese es negro, hija ¿Eso? No Ajá Ajá Como este color Entonces de repente empezamos a ver los huesitos así Como de niños Que empezaban a salir A salir de adentro O sea, así O sea, de la poza quieta Y salían así Y después con el vientecito que hacía la hoja Empezaban a salir para la orilla los huesos Entonces empezamos a meter más la vara de bambú Y de repente la agarran la vara así O sea, que la agarran Y la empezaron a jalar Y él me la tenía agarrada Y él no la soltaba Y entonces empezaron a jalarle Y él le llevó el agua O sea, hasta por aquí le llegaba el agua Porque ya iba para adentro O sea, no lo podía dominar Pues entonces él iba para adentro No la soltaba Entonces venimos todos los bichitos Y lo empezamos a agarrar Así como arranca cebolla Y lo agarramos todo en cadena Para sacarlo Y lo soltó Y después vimos como un lomo De un animal peludo Que salía así en el agua Y se movían los pelitos así Feo, feo Y en el tiempo decían Que existía la mano peluda No se escucharon ustedes Entonces nosotros suponemos En esa pocita En esa pocita Entonces después Corrieron la voz De que estaba pasando eso Y vino un montón de gente Todo esto Y aquí la orilla estaba llena De gente viendo Lo que estaba pasando ¿Y ustedes fueron a contar eso? Ajá Los bichitos fueron Hicieron la bulla Los bichitos Dio yo a los bichitos también Y entonces vino mi mamá Y como era cristiana Empezó a reprender Malos espíritus Y con esa oración Volvió a la calma todo ¿Y no le dio pa'o pa'o ¿Ustedes? No, porque No, es que Es que era porque Nos había mandado a traer arena Pero una vez que parece Que se fueron de escondida Dijo usted Ah, y cuando Cuando no nos pegaba ellos Cuando no nos pegaban Pero fíjese que Esto es bueno Porque por lo menos Si, por eso Ajá Eso es lo que digo De que Que no tienen piso En ese tiempo Uno dice que Que no nos pierdan Ajá Cabal Pero al final Imagínese que Casi todo lo de los hospitales Aquí viene a dar también Este arcelino Sí, aquí viene a dar Bueno Se supone que han restringido Toda esa contaminación Para acá Pero Pero siempre Aquí pues sí Como eran Aquí ¿Aquí? Ya estuvo La repartición Ya constataste Que todo se hizo De la mejor manera Aquí está todo Entonces Ya prácticamente Ya terminó Toda la entrega Ok Y eso es lo que yo quería Verdad que De verificadas Que sí Se le han entregado A las personas Que sí Lo necesitan Sí, claro Ajá Ellos como directiva De igual manera Han dado colaborando Al cien por ciento Para evitar malos entendidos También La verdad Igual Como directiva Es un inocenso Que nosotros Allá También se lembra Sí Con las canastas Que han quedado Tu persona Ahí vas a decidir Ok Se decide Con tus guetillos Ahí decide Sí Hace tal como Digas ¿Lo dices? Vale Vale, está bien Vamos caminando La señora ¿Qué se hizo? ¿Qué se fue? Es la misma De allá Sí, se fue Solo los dos niños Están ahí Es que la otra Ya se fueron Para la comuna Ah, ya se regresaron Sí, no se están En la comuna Ajá, sí Pero ya se regresaron Sí Ah, que yo le quería Dar algo Pero ya fue Lo que la señora Quiere que Como usted dice Que la colonia Esta era Así O sea Que había Personas muy buenas Ajá Entonces imagínense Que digamos Que su mamá No hubiera sido Así descrita No, si nosotros Quizá hubiéramos caído Ustedes hubieran agarrado Junta pues Sí Quierase o no Haber descaído Las personas Sí 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 Como a uno Los papás Lo tienen que educar Y yo creo que Eso es lo que pasó Aquí Por eso le digo Pero fue La mejor educación Que le pudieron dar Los papás No educaron Muchos de los jóvenes Entonces Y me dice Que antes Mi abuela Por ejemplo Estaba aquí la casa Ahí estaba el portón Yo iba para el portón Y me decía ¿Para dónde vas? Vete a casarse Con la casa Y me decía Y estaba dentro De la casa Pero a él le gustaba Que estuviera en la sala O en el comedor O en el cuarto Una de las paredes De la casa Donde vivíamos Nosotros era así Veo un muro Esto así Muro, muro Y esa era la pared El problema Que en invierno Así salía montón de agua Ya que vamos aquí Cuéntenos Bueno, recuérdenos Porque yo Es que ya se los conté Ella es la muchacha De la tienda La que fue mi novia De que La mamá era así Como Un poco Interesadita Si se puede decir Entonces Cuando se dio cuenta Porque la mamá No vivía con ella Sino que vivía Por otro lado Y cuando se dio cuenta De que De que éramos novios Ella le dijo Que por qué andaba conmigo Que muerto de hambre Que no tenía No tenía Ni dónde caer Muerto Y no sé Qué cosas Así va Y aparte de eso También le conté Que la La bicha en ese tiempo Era bien Bien inmadura Y entonces Y que yo iba Y que contaba Lo mismo Todos los días Y que una vez Le dije yo Era mejor Hasta que madurez Un poquito más Y ya después La bicha le puso Más bonita Y cuando yo quería Con ella Me dijo Te acordás Lo que me dijiste Ahora ya en él Si, no Si, no Si, dijimos Pero hoy No le gustaría Encontrársela No Y la tengo En Facebook No hablamos de nada Pero No Porque Cuando Ella supuestamente Le dio una oportunidad Y usted no la aprovechó Ahí es donde va Donde le dio el karma Si, ajá El karma Porque cuando ya Ella estaba Un poquito Porque cuando Cuando pasó eso Yo tenía quizás Como 17 años 18 Ella tenía quizás Como unos 15 Y entonces Y entonces Algarse Algarse 15 17 Son así Ajá Y pero Deja ver así ¿Va? Hola Y entonces Ya después Pues fue cuando Cuando cambió Las cosas Ya cuando La mire Más bonita Yo Y que ya Había madurado Un poquito Y me dijo No Me dijo Me dolió mucho Lo que me dijiste Así que ya Es que sí No 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 Por favor Le decía yo Una oportunidad Más Una oportunidad Más Le decía No Me dijo Ya no Si querés Amigos Amigos Eso 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 me pasó A mí Pero en ese caso Fui yo Ah Que vos Es que haces Buenas No 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 Se siente feo No Porque yo Si rogué Porque la bicha Ella bien bonita Yo le rogué Le decía Que me tiramos No Porque Tenía razón La muchacha Y no quiso Pero ya después Ella me decía Que sí Que yo le gustaba Ya le dije Nel Ya no Le decía Por ti Esto está Porque Ya Le dije Yo No 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 El karma Sí Llega Llega Pero El karma El karma